Estamos acá en el barrio Bañado Norte, Sargento Cabral y Gallino, una obra, un pluvial de importante diámetro que estaba todo tapado, estaba todo destruido y vamos a hacer una refacción de 200 metros en la calle Gallino que estaba inutilizada. En esta zona sobre todo, seguimos con las obras puntuales en el plan hídrico y además de limpieza y destrucción, incluye obras como esta que tienen que ver con la adecuación de pluviales que están destruidos como en este caso. Nosotros apuntamos fundamentalmente a los barrios, a la infraestructura de los barrios, eso tiene que ver obviamente con las calles, con la iluminación, con las plazas, los parques, pero también con esto, con los pluviales que son obras por ahí que no se ven, pero después cuando llueve la gente lo siente, entonces eso es lo que queremos evitar. Sí, creo que es una zona emblemática del Bañado Norte, donde tenía un hundimiento muy importante de toda la calzada. Es un problema que estamos viendo en muchas partes de la ciudad y que, bueno, por la colocación indebida de cloacas se ha corroído todo el metal y se ha ido derrumbando en distintas partes de la ciudad. Ese mismo problema lo tuvimos en forma terrible en lo que es la avenida Romero. Hoy ya está terminada, hoy vemos que la misma situación con los mismos caños que está pasando acá en el Baño Valdado Norte. Bueno, se va a hacer una cámara grande, se van a hacer nuevos humideros, se hizo toda la reconexión de cloacas.